de forma expresa ya los prohíbe y la misma ley también contempla un régimen de sanciones ya cuando por ejemplo empezamos a hablar desde el punto de vista legal podríamos irnos al código Amurabi, podríamos irnos a los 10 mandamientos que el señor en los cielos le dictó a Moisés en el Sinaí y en sentido general para no cansarles el cuento señores creer que la corrupción es todo aquello que muestre un tipo de conducta desviada ya cuando se trata del hombre cuando usted ya no es puro, cuando usted ya no conserva la esencia, la honestidad para ponérselo un lenguaje más sencillo Hablemos ahora de la corrupción administrativa en la República Dominicana ¿Es nueva la corrupción administrativa en el revés? Mira, usted Wilson me obligó a tener que verme obligado a tener que hacer un posgrado rápidamente en lo que es el origen de la corrupción en la República Dominicana ¿Se podría decir que la corrupción en la República Dominicana? Vamos a ponerle un inicio de cuando esta isla fue descubierta en el 1492 cuando Cristóbal Colón vino aquí y descubrió la isla La Española a la que posteriormente le puso La Española 1492, 5 de diciembre aproximadamente cuando él se trajo a una serie de reos implicados de corrupción que se trajo como tripulante de sus embarcaciones y se podría decir que el primer gran hecho de corrupción fue cuando Guacaganariz hizo alianza con él en contra de sus hermanos indígenas cuando en alianza entre ellos dos decidieron conquistar al resto en lo que se llama la famosa batalla del Cerro de la Mercedes de que está por aquí cerca en La Vega pero ya cuando se trata de lo que es el inicio de la corrupción de la República Dominicana tendremos que retrotraernos a 1844 cuando se fundó la República en donde el Patricio Juan Pablo Duarte fundó el país pero sin embargo una serie de personajes por beneficio personal ya que varias potencias coloniales y también el naciente imperio de Estados Unidos querían anesionar el país o en defecto hacerse de la bahía de Samaná por ejemplo se podría decir que el primer caso documentado de corrupción fue cuando Buenaventura Bay se podría decir que Buenaventura Bay fue el papá de la corrupción en República Dominicana cuando éste pretendió arrendar la bahía de Samaná y posteriormente la anesión cuando se trata del arrendamiento de la bahía de Samaná según se dice se remonta a 1872 esa es la fecha que podríamos situar que fue cuando intentaron arrendar la bahía de Samaná a cambio de 150 mil dólares es decir tener parte del territorio nacional por 150 mil dólares que para ahora debería ser una cantidad muy significativa de dinero ya posteriormente entonces los demás actos de corrupción vendrían siendo con el mismo Buenaventura Bay cuando adquirió con la Casa Harmon de Holanda me parece que de Holanda déjame buscarlo aquí la Casa Harmon el empréstito Harmon ah no mire mira lo que dice fue firmado en 1869 mire lo equivocado que estoy en 1869 podríamos decir que era el inicio de la corrupción y posteriormente continuó en 1875 con la bahía de Samaná que fue el empréstito Harmon del primero de mayo de 1869 en donde Buenaventura Bay adquirió unos empréstitos con la Casa Harmon las cuales posteriormente se los embolsilló y posteriormente entonces vino el otro hecho de corrupción fue cuando este se prestó a quebrar a los a los vamos a decir que a los empresarios los ateros que estaban en la llamada industria del tabaco de República Dominicana yo creo que una de las primeras víctimas podría haber sido Manuel María Ventura un personaje muy conocido de San Francisco de Macorís y que es nuestro ancestro que fue víctima de Buenaventura Bay y ya posteriormente otro gran empréstito que fue que también se le embolsilló que fue con en el gobierno de Ulises Heros eso fue en el 1888 cuando este adquirió con la Western Dog Company un préstamo ascendiente a 1.2 millones de dólares en una primera partida y otra partida más de 2 millones de dólares es decir un total de 3 millones 200 mil dólares los cuales aquí no se vieron ya entonces posteriormente se podría decir que otros hechos de corrupción podría ser ya en el sentido del orden clientelar cuando ya luego de alcanzado y en cierta medida consolidada la república empezaron a surgir los llamados caudillos regionales y esto obligó entonces a los gobiernos a hacer una repartición empezando o sea repartición de gobernaciones donde los caudillos eran gobernadores y eran amos y señores del presupuesto y de la gente y de todo pero sobre todo cuando se crearon las primeras aduanas en República Dominicana y estas aduanas fueron cedidas a estos caudillos regionales para ganarse su lealtad estas aduanas no iban al fico de República Dominicana estas o el dinero que se recaudaba en estas aduanas más bien iban directamente hacia los bolsillos del caudillo y también de sus seguidores más cercanos entonces a partir de ese momento que podríamos decir que en República Dominicana surgió la corrupción como un cáncer que hasta ahora ha sido un poco bastante difícil de estilpar hasta el momento hay que recordar que por haberse perdido este dinero fue que entonces hubo una primera intervención militar americana en el año de 1907 cuando los americanos bombardearon el territorio de de pajaritos aquí mismo en Santo Domingo para defender al presidente Borras me parece Languasco Carlos Morales Languasco y ya posteriormente con la invasión norteamericana del año de 1916 al 1920 por ahí en resumida cuenta que se inicia la corrupción en República Dominicana se detuvo la corrupción en la época de Trujillo porque aquí hay muchas personas que dicen ay si Trujillo estuviera vivo se detuvo la corrupción en ese periodo la corrupción lo que hizo más bien fue que se centralizó y se disminuyó se podría decir que hubo un freno a la corrupción ya a partir de la invasión norteamericana del año de 1916 porque esta invasión fue a consecuencia de que las aduanas que estaban en poder el presidente Morales Languasco para poder pagar esos empréstitos internacionales adquiridos por sus antecesores en especial Lilis y Buenaventura Valle entonces ya a partir del 16 al 24 cuando los norteamericanos toman el control pleno de las aduanas porque la habían tomado en el 1907 pero no de una forma tan plena hasta que entonces para ellos poder frenar las ansias de estos caudillos que querían volver a retomar su privilegio invadieron el país para para tomar o sea para organizarlo Trujillo lo que hizo más bien fue cuando llegó al poder fue que restableció la corrupción administrativa pero en su persona en qué sentido la restableció República Dominicana hay que decirlo hay que decirlo con sinceridad República Dominicana hasta el advenimiento del dictador Trujillo era un país que era que vivía de la agricultura de los ateros todavía era un país que no estaba industrializado entonces Trujillo se inventó crear las primeras grandes industrias las primeras grandes empresas pero propiedad de él o de allegado de él para suministrar bienes productos y servicios al estado dominicano que él presidía pero en ese entonces se podría decir que estaba centrada única y exclusivamente en su persona ni siquiera los hermanos de él participaban se podría decir ahora el asunto ya está más generalizado porque para hacer si hacemos una comparación de lo que está sucediendo ahora con lo que pasó con Trujillo ahora la cosa es mucho más centralosa porque hasta donde nosotros sabemos en cuanto a lo que es el manejo de dinero en cuanto es la administración de dinero del estado Trujillo tenía muy controlados a sus propios hermanos los hermanos de él porque todo giraba en torno a Trujillo los hermanos de él no podían cogerse ni un chele sin que el dictador lo supiera esa es la realidad entonces por esa razón es que como ahora está tan generalizado mucha gente clama porque vuelva a Trujillo porque por lo menos cuando el dictador Trujillo la corrupción estaba centralizada en su persona no democratizada ni generalizada como la tenemos actualmente y que ahora mismo se ha abierto una voracidad una competencia a ver cuál coge más a ver cuál tiene más recuerdo cuando hubo una fiesta en Santo Domingo de un funcionario cuando llegó a los 500 millones de pesos hizo una fiesta que eso sonó en en unos escenarios que pues creó cierto alboroto ahora bien